Te amo Porque siento que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no vuelvo a pagar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no vuelvo a pagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras Te amo No recuerdo tu nombre y te amo Y te siento tan lejos que me angustia Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no vuelvo a pagar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor que no vuelvo a pagar Si tú no estás Te amo Te amo Lo siento mucho Hay que seguir adelante, ¿no? Ajá Pero ¿sabes qué? A veces tengo la sensación De que estás cerca Como que estás muy cerca mío Siempre estará en tu corazón Sí, es cierto Nunca podré olvidarla Siempre estará en mis recuerdos Ajá ¿Y tú? De regreso por aquí A menudo vengo a traer a Clara A la esposa de mi padre ¿Qué? ¿Cómo a la esposa de tu padre? Recién me dijiste que te gustaría Que ella sea tu esposa Sí, pero mejor dejémoslo ahí ¡Qué suerte que lo encuentro! Padre ¿Cómo le va? Qué gusto verlo Lo mismo digo Tiene que venir conmigo de urgencia A la administración del seminario ¿Por qué? Sí, no sabe lo que le pasó a la computadora No sé, lo que le pasó Realmente se borró todo de la pantalla ¿Computadora en el seminario? Sí ¿Cómo se ha modernizado, padre? Bueno, vamos Sí No sé, tal vez sea otra oportunidad Seguramente no falta la oportunidad Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¿Con quién hablabas? Con un amigo Con un amigo de un amigo Un amigo del padre Miquel en realidad Pobre le secuestraron a su mujer Y luego la mataron ¿Se acuerda? Clara No me siento bien Llévame a casa Sí Vamos Sí Pero ¿Cómo voy a dejar de quererte? Pero Entiéndeme Yo te quiero mucho Ornela Mi vida Mi amor Quédate tan Yo te vuelvo a llamar Yo Adiós Adiós Estabas hablando con Ornela Sí ¿Y qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Me va a decir ahora que no puedo hablar por teléfono Le dijiste mi vida, mi amor Ay, Teresita, por favor No, Teresita, nada Pero tú no comprendes Sí, lo comprendo muy bien Todo lo comprendo Son todos iguales Todos iguales Son unos trepadores Los hombres son unos trepadores Está bien Está bien Está bien Voy a tener que decirte toda la verdad Pero por favor Te ruego que no se lo puedes contar A nadie A nadie Si yo a veces Si me escuchaste diciéndole a Ornela Mi amor Es por una cuestión de afecto No Yo no puedo tener absolutamente nada Con esa muchacha Ella es mi sobrina ¿Cómo tu sobrina? Sí, Teresa Ay, yo Déjame hablar Es muy cruel decir Yo soy el hermano de su verdadero padre Es muy cruel tenerla engañada Ay, yo Cuando mi hermano murió de cirrosis Escúchame bien Yo juré ante la tumba de él Que iba a hacer todo lo posible Y cuidar a su hija ¿Por qué crees tú? ¿Acaso que yo vine de Venezuela? Dime por qué No, no lo sé Para cuidarla Para cuidarla Y para velar en la memoria de mi hermano Que Dios lo tenga en la gloria Amén John 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 Mira No, no, no Solo esto pasaba En el palco de la ficción Teresa No sabes cuánto Cuánto sufro Qué mal me siento Cuando lo veo sufrir Ay, pero John ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Lo sabemos muy bien, Teresa No Ella está verdaderamente enamorada de Franco Cuando Franco ingresó al seminario Ornella no hacía sino llorar Llorar Y pensar de que no podemos hacer absolutamente nada No, John, no No, 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 John Tenemos que hacer lo posible para que Franco salga del seminario Y se case con ella ¿Sí? Eso es imposible Imposible No, no, John No Nada hay imposible para Teresa Visconti Yo lo voy a arreglar, mi amor Te amo Si te miro a los ojos Te amo En mis sueños te dibujo Y te amo Necesito tu nombre Porque Tengo que agradecerle que has arreglado la computadora No, no, no Gracias, gracias Todo empezó cuando a esa señora se le ocurrió donar una computadora, ese bendito aparato Ahí metimos todos los datos del seminario Que los programas, que los informes de los alumnos Todo, todo Ay, si no hubiera sido por usted Bueno, no, no es para tanto Yo no soy un técnico de computación Aprendí un poco en mi empresa, nada más Y son los costos de la modernización, ¿no? Padre, a propósito de la modernización Sí, ¿qué pasa? Bueno, sí, no me gustaría que usted lo tome mal Pero ¿Qué pasa? Ah, no, ya sé, no me diga nada Es este cuarto, ¿no? Se ve un poco antiguo Había que cambiarlo un poco, ¿no? Yo, o sea, yo podría hacer una donación para redecorar un poco, aunque sea no Las habitaciones de los seminaristas Siempre y cuando usted no se oponga, ¿no? Ah, sí, no, yo no, pero eso no tiene que hablarlo conmigo, no, no Ese tema lo maneja el padre Ricardo Y usted ya sabe cómo es, ¿no? Sí, sí, es un poco conservador Yo no, no sería tan diplomático Diría un poco aburrido, un poco antiguo, ¿no? Bueno, pero no se preocupe, no se preocupe Me interesa su propuesta Yo voy a hablar con él y voy a tratar de convencerlo, ¿sabe? Mire, mire Uno Se siente respaldado Cuando lo mira Todas las mañanas ¿Verdad? Nos vemos, ¿eh? Nos vemos Ah, eh, padre Sí, sí, sí Bueno, yo también quisiera hablar con el padre Ricardo Para pedirle permiso Sí Si puedo cambiar esa imagen por la del Cristo de San Damiano O sea, desde que leí la vida de San Francisco Ese Cristo me dejó impactado, ¿no? Es el único que tiene los ojos abiertos Y yo por eso entré aquí, ¿no? Para dejar de cegarme con mis sufrimientos Y abrir los ojos a la vida Cambiar la decoración de los cuartos Pero, padre No estaría mal renovarnos un poco Mire, a veces cuando pienso que los jóvenes No se acercan tanto a la iglesia Como en otras épocas El problema es que nosotros En algunas cosas Nos hemos como quedado en el tiempo Estoy seguro que el padre Miquel Le metió todas esas ideas en la cabeza No, 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 no Fue Franco Ferrero Que además Conseguiría los aportes Para la renovación total ¿Comprende? Mire, no nos vendría mal Cambiarle la cara al seminario, ¿no? Sobre todo en los cuartos No lo sé Tendría que pensarlo bien Pero, padre Usted sabe que Que cualquier cambio Implica un crecimiento Está bien, pero no insista más Le dije que lo voy a pensar Bueno Sí, sí Hija ¿Cómo te has sentido en todo este tiempo de trabajo? Ah, muy bien, padre Creo que es la primera vez que Estoy tranquila Bueno, me alegro mucho ¿Vio qué lindo es mi bomboncito? Sí, sí Muy linda muchacha Pero Por favor No me mire mucho a los seminaristas Sé que con esos ojos Me va a enfartar a más de uno Padre Es la primera vez que lo oigo hablar así Vamos, padre Gaudencio Somos curas, pero no somos ciegos Acá yo le dedico el cumplido ¿Dio Benita? Me contó el padre Gaudencio Que hoy estuvo por acá su preferido ¿Mi preferido? Y me va a decir que se olvidó del padre Bueno, no Ese señor ya no es más sacerdote Me refiero a Aguido Pizzamiglio Ah, no, pero es conocido de ahí A que sea preferido, padre No, no, no es por ser, ¿sí? Pero siempre le daba las cosas más ricas No sabía que conocías a Aguido Sí, claro ¿Y tú de dónde lo conoces? Era vecino mío Me vi acerca Prácticamente se podría decir que En la misma casa Ay, qué bien Menos mal que llegó ¿Ah, sí? Sí, justamente esta mañana Llegó un señor para pedir una entrevista con usted Y se la di para hoy la tarde ¿Un señor? ¿Qué señor? Se lo dejé anotado acá Es un periodista Ah, Rafael Dati Muy conocido, claro Hizo muy bien en darle la entrevista Seguramente debe querer la exclusiva de mi casamiento No, no, yo hablé con él Y no me comentó nada de su casamiento ¿Ah, no? ¿Y entonces qué quiere? Ya sé Quiere hacer un informe sobre mí ¿Seguro? Quiere saber cómo una mujer de negocios Como yo puede llevar adelante una empresa de esta magnitud Seguro No, no, nada de eso, ¿eh? ¿Ah, no? Él me dijo que se ocupaba de asuntos policiales no resueltos Y que quería reabrir el caso de la desaparición de su nuera ¿Y la foto? ¿Cuál foto? La foto de su hija Es una belleza Es precioso Vamos a tener que trabajar sobre esa necesidad tuya de mirar esa fotografía ¿Qué pasó en la iglesia? No sé No sé, todavía no puedo comprenderlo Cuando Guido me dijo que A ese hombre que encontró allí Le habían secuestrado a la esposa Me sentí muy mal Se me aflojaron las piernas Me faltaba el aire ¿Y qué más te dijo Guido acerca de ese hombre? Nada más Solo eso que Bueno, lo de su esposa y que Y que es un seminarista nuevo Así que Guido conoció a un hombre A un seminarista nuevo que le secuestraron a su esposa Sí Interesante, ¿no? No lo entiendo No importa Debe ser muy duro pasar un secuestro Sí Es muy duro Nadie está exento de eso Bueno, está bien por el día de hoy Yo Yo quisiera disculparme por Bueno, por la escena de recién con Ernela No tiene por qué disculparte, no No, la que tiene que disculparse es ella No, de todas maneras yo no quisiera porque me siento culpable Bueno, por toda esta situación y no quiero que ella lo malinterprete Olvídate de todo eso Creo que va a ser mejor terminar aquí la sesión Para que no sospeche de una sesión tan larga Está bien Cuídate No sé quién eres Pero hay algo que me dice que no hay nada En el mundo más importante que tú Necesito saber quién eres Necesito saber quién eres Necesito saber quién eres Perdóname, hijo Perdóname, hijo ¿Por qué me miras así? ¿Quién eres? Disculpe Disculpe Pero como la oí sollozar Gracias, Cora Gracias por preocuparse por mí No sé Es que la veo tan distinta Cora Quiero pedirle un favor Le ruego que no me pregunte nada Quiero confiar en usted ¿Pero cómo va acá a confiar en mí Después de todo el desprecio que yo Necesito ver Su mirada me dice que Usted es una mujer De corazón noble Le pido que me haga una copia de esta foto En cualquier parte Pero la necesito lo antes posible Le pido que no me pregunte nada Deje, deje, Cora Sin petarle Camina como si fuera una tortuga Dante Te estaba esperando Mi hermano me comentó que se encontraron en la funeraria hace un tiempo Sabes que nunca veo pacientes a domicilio La próxima será en mi consultorio Dante, lo que ocurre es que saco muy poco de mi casa Pero a ver, vamos a hablar a mi escritorio ¿Los señores desean algo? Sí, que no se nos moleste Pásenlo Pero te volviste loca ¿Cómo eso de investigarlo de Celeste? Pero por supuesto quiero investigarlo a fondo Y ese periodista me va a ayudar Nunca más supe nada de Burmaro Ni siquiera vi el cuerpo ¿Y si está viva? Eso es imposible No, no, no Nada es imposible Yo quiero saberlo todo No, Amadeo, no, no No creo que haya riesgos Pero no debes esperarlo todo de la operación También tú puedes hacer muchas cosas para colaborar con el tratamiento Por ahora te voy a mandar a hacer unos estudios Ya sabes Neurológicos, alérgicos, de tipo hormonal Para ver cómo va el impulso a través de los nervios Pero tienes que prometerme que los vas a hacer como que te llamas Amadeo Dante, te puedo asegurar que los voy a hacer Cualquier cosa haría con tal de no perder a Clarita Además, te recomiendo que se bañen juntos Que se hagan masajes Que vean películas pornográficas juntos Al erotismo también hay que estimularlo Te voy a recetar una droga vasoactiva Vamos a tomar el toro por las astas Canté En realidad te agradezco todo esto que estás haciendo por mí No me agradezcas nada Yo sé que entre nosotros hubo muchas disputas Pero también muchos acercamientos Ahora eres mi paciente Y las disputas, los rencores y la política han quedado atrás Y como médico te voy a dar un consejo No te quedes encerrado en esta casa Tienes que salir, pasear Sabes, no tengo ánimo ¿Tu señora no quiere salir contigo? Mi señora el único lugar que va es a la iglesia Y con mi hijo ¿Y si un día le das la sorpresa Y la acompañas? ¿Qué raro todavía aquí? Sí, lo que pasa es que mi tía mañana no va a poder venir temprano Y decidimos quedarnos unas horitas más Su tía no la vi Salió, salió Enseguida Padre, qué rico perfume usa No uso perfume Entonces debe ser el olor de su piel Perdón, yo no quise incomodarlo No, no, de ninguna manera, no lo incomodas Padre, quisiera hacerle una pregunta, pero... Sí No, no, no No, no, no debería, no, no Sí Siempre quise saber ¿Por qué los curas no pueden casarse? ¿Tu pregunta es referente al celibato? Sí Bueno Dime, ¿tú lo preguntas por mí? ¿Quieres saber por qué decidí ser cura y no casarme? No, lo preguntó por su amigo Franco Pobre Con lo que le pasó Decidir ser cura y no poder volver a casarse siendo tan malmoso ¿Escuchando música? La mejor de todas No me diga nada Mozart, Beethoven No, no, no creo que lo conozca Se llama Lucas Debe ser uno de esos compositores de ahora Pero no es de música que quiero hablarle Me costó el padre Audencio de su idea de renovar un poco estos ambientes Sí, bueno Siempre y cuando A usted no le moleste, ¿no padre? No, pero ¿quién dijo nada? Al contrario, me parece una idea brillante Usted me cae realmente bien, Franco Y pienso que va a ser alguien muy importante para la iglesia Pero Quiero decirle algo No se junte con manzanas podridas No sé a qué se refiere Hablo de sus amigos Primero el padre Miquele Hoy lo vieran con Guido Pichamiglio Acepte mis consejos Sepárese de esa gente Usted está para otra cosa No me trates como una criatura Tienes un problema serio Y si quieres curarte Debes tratarlo y enfrentarlo seriamente Muy bien, papi Cuando tengas todos los estudios Llama a mi secretaria y pide una consulta Y quiero que a la consulta vengas con tu señora Muy bien, de acuerdo ¿Cuánto te debo, Dante? Deja, no voy a cobrarte No, no, de ninguna manera Por favor Está bien Hablaremos de honorarios cuando fijemos la fecha de la operación De acuerdo Pero no quiero dejar de agradecerte todo esto que estás haciendo por mí También tú tendrías que hacer algo por ti mismo Sí, Cora, ¿qué pasa? Yo venía a pedirle Como casi es de noche Y están por cerrar los negocios Si podía salir a hacerle un favor a una amiga Si usted no tiene amigas Me parece que a partir de ahora Sí Yo salgo con la señora Muy bien Adelante Adiós, Amadeus Adiós, gracias por todo Hasta luego Bueno Veo que aún estás vivo No te entiendo Valentín, no para tanto Claro Pasa que yo a veces Pienso en ti Y digo ¿Cómo hace este tipo para tener esa cara Y no intentar matarse? Valentín ¿Qué pasa? ¿No sabes aceptar un chiste? No estoy para chistes Tengo que hablar muy seriamente contigo ¿Vamos? Mira como tiene Lo cual Señora Tengo que contarle algo No me importa Ah, no, no Si es algún problema No, Roberta Por favor Hoy tuve un día terrible En la oficina En la empresa No sé qué pasaba Que todos estaban con problemas No, no, señora Me lo pensé después Si el problema Se trata de su cuñada Recibió cartas de las nubes Silvana Y yo me detengo El atrevimiento Vengo de ver a Franco Recibimos una carta de Silvana Y dice que No, no, no quiero saber Nada de problemas Tuve un día terrible en la empresa Todo el mundo venía a verme a mí Por favor Roberta Venga, necesito que me haga unos mensajes Tengo una tensión en el cuello Yo no sé el día que falto yo ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy harto que me humilles ¡Harto! ¿Qué soy yo? ¡Un moligote! ¡Venga, venga! No vengas aquí a derramarme tus lágrimas ¿Pero por qué? ¿Por qué te la agarras conmigo? Tal vez porque me saturaste Porque estoy cansado de mantenerte Podrido de verte esa cara que tienes ¡Basta, eh! ¡Basta! No voy a soportar uno ¡Solo de tus insultos! Si las cosas siguen así Será mejor que me vaya Me parece una muy buena idea, Valentín ¿Por qué no te vas a dormir a la funeraria Rodeado por todos tus muertos? Quiero que te vayas inmediatamente de esta casa Será mejor para todos, Valentín ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Amadeo! Me parece que no ha hecho los ejercicios Que el licenciado le recomendó ¿Dónde fue John? Ah, me pidió que le avisara Que iba a salir con su sobrina Ah, sí ¿Usted la conoce? Sí, claro que la conozco Pero no puedo hablar nada de ella No puedo decirle quién es Es raro, ¿no? Nunca antes había hablado nada de una sobrina Ah Roberta, ¿qué era eso que me decía de la carta que recibí? Ah, de la señora Silvana Dice que posiblemente no pueda seguir ocupándose La criatura de su nieto ¡Ay, pero esa mujer está loca! ¿Pero cómo me hace una cosa así? Pero primero me roba el crío Y ahora me lo quiere tirar encima ¿Cómo se le ocurre? Parece que consiguió a alguien para casarse No, por favor No me hable más de esa No me interesa No me cuente más nada Lo único que faltaba No me interesa su vida No me interesa nada Ahora me tire No quiere saber más nada con el crío Y me lo tira encima Perdón, señora, pero ¿No era que usted quería tener a su nieto a su lado? Sí, Roberta, pero no ahora Era en otro momento Ahora estoy muy ocupada Estoy ocupada con mi casamiento En la empresa tengo mucho trabajo Además Yo no soy una baby sister Como para cambiarle los pañales a nadie Qué tarde que se nos ha hecho Sí, pero el tiempo se pasó volando Sí, ¿sabes dónde quisiera estar yo ahora? Acostada en mi camita calentita Tomándome un rico caldito Un caldito que le va a preparar a su sobrinita del alma Ay, mi tesoro, gracias Tía, parece mentira Pero todo este tiempo que he estado aquí trabajando Todo el mundo me habla de ese seminarista que perdió a su esposa Y no lo he podido conocer ¿Cómo? ¿No lo has visto todavía, Franco? No Parece que el destino me impide conocerlo Ya lo conocerás Ya lo conocerás Ay, eso muchacho Que es un amor Y tan buen mozo Ay, que Dios me perdone lo que estoy diciendo De un futuro cura Ay, Dios mío Lo que pasa es que Él es un hombre después de todo Y una con unos añitos de más Pero es mujer al fin Nunca te escuché hablar así, tía Ah, si es que nunca hablo de los hombres La verdad que no me fue bien con ellos No, no tuve suerte Ay, me gustaría a esta edad tener a alguien En quien respaldarme Alguien que... Y bueno Con el único hombre que viví Fue con mi padre Hasta que murió Ay, la soledad Fue mi única compañía Hasta que llegaste tú Claro, no voy a pretender tampoco Que estés toda la vida a mi lado ¿No? Eso sí que no Pero quiero decirte algo Clarita Mira Aunque hayas fracasado una vez con tu marido No importa Yo creo que Que debes darte otra oportunidad ¿Me entiendes? Debes conocer A otro hombre Y hacerlo feliz Y que él también te haga feliz a ti ¿Sí? No te preocupes, tía Yo sé qué hombre quiero a mi lado Ah Entonces Quiere decir que ya conociste a alguno No Todavía no lo conozco Pero sueño con un hombre Un hombre que me va a hacer Muy feliz Me van a matar ¿Cómo que se va de la casa? Mi hermano me echó Ay, no Debe ser un malentendido Lo echó 70 veces Y 70 veces se quedó Lo que digo Un malentendido No, Cora No es ningún malentendido Pero usted no lo conoce A su hermano ¿Cuántas veces me dijo que me fuera? Y aquí me ve Se debe haber levantado Con el pie izquierdo Ya vea Ya se le va a pasar Para mañana Ella tiene lo que me encargó Y yo misma me encargo De ir a buscarla Y dejárselo en su cuarto Se lo agradezco tanto, Cora ¿Y quién es el chiquito de la foto? Es muy bonito No No sé quién es No sé ¿Sabe? Cuando Cuando veo la foto de ese bebé Sus ojos Su mirada Siento cosas Lo único que sé Es que siento algo muy extraño Ven, ven Vamos, tía, que ya es tarde Sí, sí Vamos Ay, las recetas Espérame Un segundito Ya te alcanzo Vamos Voy a buscar las recetas Que dejó el padre Gaudencio Pero ¿Qué busca, Benita? Ah, unas recetas Bueno, pero no importa Las busco mañana Si las encuentro, se las guardo Ah, bueno, gracias Mire, qué casualidad Recién estábamos hablando sobre usted ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Con mi sobrina? Qué raro que usted todavía no la conoce No, no va a faltar la oportunidad ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ay, Franco Sí Le presento a... A mi sobrina Clarita ¿Qué sana? A mi sobrina A mi Sede Gracias.